Bien, aquí conversamos con Maylor Núñez en Hartford, Conérico, previo a este duelo contra Ecuador. Maylor, ¿cómo estás? ¿Qué tal la preparación acá en Conérico para este duelo contra Ecuador? ¿Cómo está el equipo para este partido? El equipo está bien, nos hemos preparado bien para el partido contra Ecuador el domingo. Esperemos que todo nos salga bien, primeramente Dios, y ganemos el partido. ¿Qué puedes contarnos de todo el trabajo que se ha hecho en este tiempo? ¿En qué ha avanzado el equipo? ¿Qué cosas crees que ha mejorado este equipo de cara a este duelo contra una selección tan fuerte como Ecuador? El equipo se ha entrenado bien en cada zona, nos hemos preparado bien, tanto nosotros de defensa como los atacantes, cada quien sabe su trabajo y lo vamos a poner en cuenta el domingo. Contanos un poco de la competencia interna, de esa competencia sana de la que ustedes siempre hablan. Ganarse un puesto acá no es fácil, pero ¿qué nos puedes contar vos desde tu experiencia? Sí, claro, no es fácil. Para eso uno se prepara cada entrenamiento, para que el entrenador nos tome en cuenta y poder estar en el equipo, en el once. Estés o no estés en el once, el hecho de estar acá, ¿qué significa para Milo Ruñas y para cualquier jugador? Significa mucho estar en la selección, esté como es usted, esté o no esté jugando, creo que es importante que me tomen en cuenta y estar aquí. Y pues, a ver, voy a estar trabajando fuerte y primeramente Dios, se me dé la oportunidad el domingo para aprovecharlo. Esto te iba a consultar en esa línea. Hoy te dice el profe Rueda, sos titular, ¿estás listo físicamente, mentalmente? Claro, yo siempre estoy listo para lo que se venga y creo que por eso me ha tenido en cuenta, pues, y él sabe de mi capacidad y vamos a estar al 100%, al 100%. ¿Qué opinión me puedes dar sobre el inicio de esa eliminatoria que tuvimos, dos triunfos, que nos dan un poco de tranquilidad de cara a lo que pueda venir hacia adelante? Bueno, arrancamos bien, como nosotros queríamos. Nuestro objetivo es ir al Mundial y primeramente Dios se dé. Ahora, Maylor, en lo personal, ¿cómo vivimos el hecho de ser parte de esta selección, de este nuevo proceso y que puede aterrizar en una Copa del Mundo, nada más y nada menos? No, muy alegre, no, muy alegre por estar aquí con la selección, que el profe me esté tomando en cuenta en cada microciclo, en cada partido y, pues, como te digo, estoy preparado para lo que se venga. La última, de Ecuador, ¿qué han podido revisar, han podido ver videos, analizarlo? ¿Qué puedes contarnos de ese rival? ¿Cómo lo vemos? Sí, hemos estado viendo videos de Ecuador y tienen buenos jugadores, rápidos, fuertes y sabemos de lo que ellos nos pueden hacer y nosotros también estamos preparados para eso. Gracias, güey. Muchas gracias.